Allí se cumplió el segundo festival de los cuatro elementos donde, escuchen bien, se reunieron más de mil personas para disfrutar de una de las disciplinas aéreas que poco a poco ganan más alertos entre los amantes de estos deportes de aventura. En el puente festivo, cientos de antioqueños y algunos extranjeros aprovecharon para, literalmente, echar a volar sus sueños. En el festival de los cuatro elementos realizado en el sector de San Félix. Todos los pobres al aire libre que tienen que hacer con los elementos de la naturaleza, de agua, de tierra, de aire y de fuego. Al lado de muchos de quienes llegaron desde lejos a disfrutar de uno de los lugares de mejor vista que tiene la ciudad, estaba José Luis, a quien sus sueños lo llevaron a convertirse con tan solo 13 años de edad, quizás en el colombiano más joven y maniobrar un parapente. Con sueños que superan el cielo, José Luis pasó de ser un simple espectador a un gomoso de los deportes de aventura. El segundo festival de los cuatro elementos reunió a más de mil personas durante el fin de semana para gozar con la aventura y darle una miradita a la ciudad desde el aire. Adrenalina, eso sí es adrenalina.